Quería comenzar abriendo con las canciones del ídolo de México Hoy el mariachi, el cine, la raza mexicana, nuestra cultura está de luto porque todos sabemos que lo que dejó este gran señor fue una semillita por Colombia, por toda Latinoamérica, por todo el mundo de nuestra cultura todos crecimos, me incluyo, crecí escuchándolo entonces quería dar un poco de honor o mucho honor a quien honor merece entonces simplemente quiero volver a pedir un grito muy fuerte hasta el cielo para el señor don Vicente Fernández que yo le tengo en su gloria y unos segundos de muy fuerte aplauso hasta el cielo a esta persona que puso en alto a nuestro país y nuestra cultura ¡Arriba del Vicente Fernández!